¡Ey! Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya estoy aquí? Su amigo Enrique Saldívar Con Z De hecho Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? Los invité ayer Para la clase de ahorita Espero que se vayan conectando De todos lados Para echar un buen bailongo Déjenme Estoy checando lo de la música Lola Ortiz, Mari Carmen, Valeria Tamayo Y Cristina, muchas gracias ¿Cómo están? Ok, a toda la gente Que se conecta de todos lados Díganme ¿De dónde son? ¿Qué han hecho estos días? Berenice, Evangelina Muchas gracias Joan Chafner Rebek García Oigan, es muy difícil Ponerse eso uno solo Cuando lo tiene Quien le ayude Pero no importa Ahorita me lo pongo Ok Oigan, acuérdense Que esta hora Es para ti Cualquier ¿Ya vieron la técnica? Que padre Oigan Cualquier clase de Zumba Que tomen Aquí Está hecha con todo el corazón Y con todo el amor Hacia ustedes Porque ustedes Son los que nos apoyan siempre Y en BMA Estamos los mejores Entonces Para avisarte nada más Que todos los jueves A partir de hoy Voy a estar aquí A las 5 de la tarde Hora de los ángeles Para que te conectes Conmigo Ahorita no hubo clase Antes que yo Después Si hay más clases ¿Quién tomó? Hola, hola Díganme ¿Quién tomó la clase De los Twins? Oiga, estuvo el súper locochón Yo estaba esperando Vuela con ellos Y que tómala Que salí con una clase De fitness Dije Ay, Diosito Pero estuvo muy buena La verdad Soy su fan, amigos Lo sigo en las redes sociales Y todo Ok Vamos con los saludos Ciudad Victoria de Tamaulipas Mayra Saludos Rosa Coral Cariguillo Eriquita Un saludo Es un chico Te veo Esmeralda Elizabeth Toda la gente Que está conectando Oigan Nunca me había visto así Mira Vengo en shorts Nancy Azuri Un saludo, amiga Ayer Vi tu clase Estuvo muy buena No, fue Antier Antier Vi tu clase Estuvo buenísima Blanca Margarita Hola, carayola Ahora soy la carayola blanca Si es que existe Cristina Un saludo Verónica también También a Orange, California Somos casi vecinos Cristina Kenia Rain Rosquilla Ciudad de México ¿Ese es un nombre de ciudad? Rosquilla Es un nombre bien rico Marisela Maravilla Ani Fajardo Macari Flores Argentina Saludos Argentina Claudia Norman, Oklahoma Oigan Les tengo una sorpresa Sigan la página de BMA Como ya, como ya lo están haciendo ahorita Inviten más gente Pero también Pero también sobre todo inviten a los dos páginas más que tenemos relacionadas a esta Underground Underground de BMA Y la de Instructores latinos Dance Fitness Latinos Entonces Búscalos ahí Agrégate Porque nadie sabe Y es primicia El lunes voy a estar dando una clase de bachata a la una de la tarde En el grupo de Background BMA Ok En este no En el otro Si me conoces y quieres ser parte del grupo Manda mi invitación De todos modos Si no aquí En el video Va a estar La información Para que sigas a los grupos alternos De este Ok Son los hermanitos Son como los bebecitos Son las 5 o 2 Joan Chaffner Un saludo Barbosa Nati David Ok Rondón Rondón Desde Quito Aurelia Estrellita Elena Flores Oigan La clase de hoy La verdad Están bien locochona Siempre procuro traer Siempre procuro traer Versatilidad en mis clases Y tratar de bailar un poquito más Pero hoy me puse un reto Y espero que me acompañen Y al final Tengo una sorpresa Ok Es algo que no bailo comúnmente Pero Me encanta Ok Y acuérdense que si lo hacemos con el corazón Sale Perfecto Entonces ¿Listos? ¡Echa pines bordo! Un saludo Y vos Moreno Adam Blanca Muchas gracias amigo Muchas gracias a Chapin Un saludo Un abrazo También Cuídense mucho Por favor También No se olviden De cuidarse Bastante Salen a la calle Por favor Protéjanse Sigan las reglas Y todo 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 Si no Y se quedan en su casa Quédense aquí en BMA Y en todas las páginas Ok ¿Sos amigo Riqui Saldívar? Te recuerdo Todos los jueves A las 5 de la tarde Vas a bailar conmigo Yo creo que ya estamos listos Un saludo para Mérida Para Magdalena Jessica de Perú Alberto Que empieza la fiesta Somos Estamos en el mismo canal ¿Listos? Ahora traigo un Worma Medio locochón Medio saci Ok Recuerden que todos somos sexys No importa lo que diga la gente Vámonos pues ¿Listos? Magda muchas gracias Espero que te guste ¿Listo? ¿Me escucha? Ay, 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 ay I'm here with this shit Ay, me the up and away Up and away Up and away Up and away Ay, 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 ay On to, or you lift Your workout Ok, maza Repel Hey With DJ Y que como loco Ay, 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 ay I'm here with this shit Ay, me the up and away Up and away Up and away Hey, 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 hey Ay, me the up and away ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Súbelo, súbelo, súbelo Atrás 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 Atrás